Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy María, gracias por otra vez venir a visitar mi canal. Hoy tengo un video pequeñito para ustedes, voy a trabajar en uno de nuestros libros de trapo. Este libro no creo que lo han visto todavía, este tiene trapos y tiene papeles de diseño. Como ven he decorado el libro por fuera con papeles muy bonitos y también con textiles, diferentes telas. Espero eventualmente pues añadir botones y lentejuelas y tal vez unos mullos. Les presento la primera página que hace tiempo la había empezado y había añadido un papel bonito de flores y también papel de texto. Encima había puesto una capa de tapaporos que es básicamente como una pintura que prepara la página para la pintura que va encima. Ahí les mostré lo que había usado. Había decidido no hacer ya ese proyecto por un tiempo pero ahora lo he retomado. Aquí les muestro como atrás de esas ventanitas había puesto un papel muy bonito de diseño que le da colorido y le da un poco de interés a través de esos huequitos. Lo que quiero hacer hoy es añadir esta pequeña niña que es una imagen de una pintura que yo había creado hace algunos años en un diario de pintura. A esta imagen la he imprimido de tamaño más pequeño para que tenga mejor proporción con la página pequeñita de nuestro libro. Esta niña es una niña que tiene una cartera en forma de corazón y dentro de esa cartera ella lleva mensajes en forma de corazón ya que es una niña que reparte mucho amor. Podrá parecerles cursi a muchas personas pero a mí me gusta así las cosas un poco juguetonas y más inocentes. Creo que en estos tiempos al menos pues todos podemos andar por este mundo que está un poco caótico digamos dando una mano a la gente repartiendo un poco de amor y un poco de compasión. Aquí les estoy mostrando este papel de diseño que es uno de mis favoritos me encanta también un pedazo de tela también me encanta porque tiene esos lunares blancos me gustan mucho los círculos y un poco de encaje. Y voy a ver cómo añado estos elementos a mi página junto con la niña para hacer una composición que pues sea de mi gusto que se vea bonita y proporcionada en la página. Ya que estaba yo hablando de amor pues quería compartirles Romanos 8 31 32 en el que dice si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como nos dará también con él todas las cosas. El amor de Dios es tan grande no solamente él es una gran protección contra los peligros de este mundo sino que también así como él dio a su hijo Jesucristo por nosotros con él también nos dará las bendiciones y todo lo que necesitamos en nuestra vida. Sí pues nosotros también decidimos ser fiel y seguirle. Ahora aquí ven que he creado una composición de mi gusto he puesto esas piezas alrededor de la niña y las he llevado a la máquina de coser y he creado un margen de puntos en zig zag en color negro. Me parece que el contraste del negro de las suturas con los colores del papel es muy bonito. Aquí van a ver que también he dado unas suturas en zig zag a esta pieza de tela rosada y al encaje que he puesto encima. Me parece que esta es una buena plataforma que va a sostener a la imagen de esta niña. Ahora ya con mis elementos cosidos pues estoy mirando cómo va a quedar mi composición, cómo se va a mirar. Entonces estoy jugando con mis piezas geométricas aquí a ver exactamente dónde las voy a pegar permanentemente. Me parece que es un proyecto pequeñito con un estilo juguetón que pues le puede traer espero inspiración a usted para que pues escoja los materiales que tiene alrededor en su hogar y pase un buen tiempo creando algo sencillo y muy bonito. Disculpen que me he salido de cámara un poco pero me estoy dando cuenta que los colores de esta niña comparado con los colores de la página son muy tenues así que he decidido volver a colorear a esta niña ya que cuando la imprimí los colores no estaban muy muy fuertes o muy vibrantes. Aquí estoy usando estos crayones de acuarela que son muy buenos y fáciles de usar nada más estoy usando una brocha en la que añado un poco de agua y topo pues la parte de color del lápiz y así añado color fácilmente a mi imagen. Ahora me gusta mucho más me doy cuenta que la niña combina mejor con el proyecto en sí y lo que voy a proceder a hacer es delinear a la niña por fuera con un marcador de punta delgada digamos y permanente también. Aquí ven que con un marcador blanco de gel estoy añadiendo unos pequeños toques de luz para ya terminar mi pequeña imagen y van a ver que también uso un poco de lápices de colores nada más añaden un toque especial y un poquito más de color vibrante. Todos estos detalles me parece que añaden un buen contraste y una página viva no estoy aquí ya poniendo mi niña en su lugar permanente la he colocado con pega líquida blanca para que dure un poquito más no me gusta mucho las las pegas de tubo. Les estoy mostrando que la página que había puesto al principio cuando empecé este proyecto hace algunos meses lo había tapado con tapa poros entonces estaba esa página como nublada y no me gustaba como se miraba junto a la niña y junto a los papeles nuevos que he añadido. Así que nada más fue con lápices de colores estoy coloreando pues esas flores para que vuelvan un poco a la vida. Ahora lo que estoy haciendo es mirando dónde voy a poner más detalle y como me encantan las suturas pues lo llevé a la máquina de coser el pequeño libro y he cosido esos detalles. Se pueden hacer estas suturas si no tiene máquina o no le gusta coser se los puede hacer pues con un marcador con un marcador fino de tinta puede hacer algo que parezca suturas y se ve muy bonito también dar detalle e interés a su pieza. Les estoy mostrando este pedazo de tela rosada que es de la misma tela que he usado para forrar mi libro y quiero crear una etiqueta en mi página que va a sobresalir del libro. Me gusta mucho que mis materiales, mis telas, mis trapos sobresalgan del libro en formas así como etiquetas o simplemente como trapos. Lo que quiero hacer ahora es poner un colgante, he encontrado este que dice amor, estaba buscando un corazón pero no tenía ningún colgante de forma de corazón pero este es muy apropiado para nuestro tema de hoy para esta página, esta niña que reparte mucho amor a todo el mundo. Y pues aquí les estoy mostrando Aline's Tacky Glue que es una pega muy buena aunque no creo que es necesariamente para textiles pero en este caso pues es lo que estoy usando y va a quedar bien. Y ahora pueden ver como he añadido mi pequeño colgante con un imperdible de bombilla. Me parece que esta etiqueta de esta manera da un detalle muy bonito, encantador, único y también interesante a nuestra pieza. Es siempre muy simpático pues añadir estos pequeños detalles a nuestros proyectos, especialmente estos libros pequeñitos, las etiquetas y cualquier otro adorno pues que usted pueda imaginarse son siempre bienvenidos y dan mucho encanto. Incluso también añaden mucho volumen ya cuando termina su libro va a ver como se pone de regordete y son muy graciosos y muy bonitos. Aquí les muestro pues como mi libro con apenas unas pocas páginas ya está creciendo, está engordando un poco. Veremos como queda al final y cuando lo termine pues haré un video en el que les muestro ya el libro terminado página por página. Y bueno pues ya es el momento de despedirme, tengo un gato y un perro que están ansiosos por mi atención. Así que pues les deseo muchas bendiciones, les agradezco por visitar mi canal. Espero se inscriban y regresen para ver más videos. Miles bendiciones, les deseo lo mejor. Cuídense mucho, papá. Gracias. Gracias.